Gracias Gustavo por invitarme a participar de esta magnífica banda Gracias Gustavo por tu música Gracias Gustavo por lo que nos viste a través de tu música y de tu persona Por tu confianza y por haber compartido tanta música con nosotros De alguna manera este homenaje es juntarnos para tocar tus bellísimas canciones y compartirlas con nosotros